Estamos preparando para poner carpetas con glue, glue down. Estamos haciendo este video para que miren como se ganan los dolaritos aquí en Estados Unidos, que no es fácil. Para todos aquellos que miren este video, de parte de guancho salguero. ¡Gracias! ¡Gracias! Así se trabaja con alegría, con alegría y gozo, el gozo que da el Señor. Con alegría y gozo. Un saludo para el osito El saludo de ti, de ti mi señor, que me has dado tanto, no es todo fuerza y valor El saludo de ti, 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 de ti. ¡Ah! ¡Papá! ¡Ah! ¡Gracias! No es fácil, señores. ¡Gracias! 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 Yo tengo un amigo que trabaja solo para regalar. A él le dicen el osito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!